El día de su colonoscopía, cuando se despierte por la mañana, no debe tomar ni comer nada desde la medianoche. Usted tiene que terminar de beber la segunda mitad del GoLightly. Su enfermera le dirá exactamente a qué hora empezar. Aparte del GoLightly, usted no puede tomar ni comer absolutamente nada. No mastique chicle, no caramelos y no café. Lo único que puede tomar con un pequeño sorbo de agua es su medicina para la presión, para convulsiones o psicofármacos. Si usted tiene diabetes, pregunte a su doctor para instrucciones específicas sobre sus medicinas. Puede cepillarse los dientes pero sin tomar agua. Diríjese al hospital para llegar a la hora indicada. Es mejor si llega temprano y esté seguro de ir acompañado con otra persona. Esto es mandatorio porque usted estará somnoliento después del procedimiento y no va a poder conducir ni tomar un taxi ni tampoco estar solo por 24 horas. Por estas razones, es indispensable que vaya con alguien. De lo contrario, le cancelarán su procedimiento. Dígale a la persona que la acompaña que probablemente pase medio día en el hospital. Aunque el procedimiento es corto, toma tiempo la entrevista con miembros del equipo del procedimiento y la recuperación. Vaya al hospital con ropa muy cómoda. No se ponga lajas o joyas y no traiga su bolso porque nadie cuidará sus cosas cuando usted esté sedado. Si no quiere perder sus cosas, no las traiga. Esto también incluye dentaduras postizas y lentes de contacto. Muy bien, ahora finalmente ya estamos listos para su colonoscopía. Para comenzar el procedimiento, le daremos sedantes para que se quede dormido. El doctor le hace la colonoscopía y mira dentro de su colon y intestinos. Cuando todo termina, usted se despertará en el cuarto de recuperación y ahí estará por 30 a 60 minutos. Usted probablemente sentirá sueño y con acumulación de gases. Esto es normal. Entonces, suelte los pedos. Después que esté más despierto, se puede ir a su casa con la persona que le acompaña. Recuerde, no puede conducir ni tomar decisiones importantes, ni usar maquinarias, ni comer nada pesado. Tampoco se puede quedar solo por 24 horas. Si tiene dolor del estómago, sangrado o algún síntoma abnormal, por favor llame a su doctor. Cuando esté más despierto y listo para irse a su casa, su doctor hablará con usted y le dará instrucciones sobre qué medicamentos puede tomar y qué puede comer finalmente. Desde el siguiente. ¡Gracias!